La cena, la gente propone, la cena, la gente decide. Bueno, como tú sabes, por parte del PRI yo soy la encargada de construir los presupuestos dirigidos a las mujeres, específicamente el PEF, que es el Presupuesto de Egresos de la Federación, que es la herramienta financiera más importante del país, donde se establecen las prioridades de todo el gobierno. Bueno, se estipuló desde la legislatura pasada que hubiera un anexo específicamente dirigido hacia las mujeres, que es el anexo 10. Ese anexo 10 lo construimos todos los partidos, las mujeres que cada una representa en el partido, ahí en la Comisión de Equidad y Género, y construimos ese anexo que ahora llegó a 16, más de 16 mil millones de pesos. 16 mil millones de pesos es muchísimo dinero, y se dividen en tres vertientes el anexo. El anexo, en la filosofía, en su mística, fue diseñado para estrechar la brecha de desigualdad entre los géneros. Es decir, que las mujeres salgan adelante, que se inserten en el proceso productivo de este país, en el proceso de las ideas, en la toma de decisiones, que venzan esos techos de cristal. Son ya perceptos ya muy del milenio, que ya están estipulados hasta por la ONU, y entonces esta Cámara cumplió ofrecientemente desde la legislatura pasada, para que hubiera presupuestos dirigidos a las mujeres. En ese sentido, este año aprobamos, a diferencia del pasado, mil doscientos millones de pesos más, lo cual te arroja un total de más de 16 mil millones de pesos. ¿En qué vertientes en las que te digo? Para empoderar a las mujeres, reducir esa brecha de desigualdad, eliminar, erradicar de nuestras vidas públicas y privadas la violencia contra las mujeres, y por supuesto cuidar y atender la salud reproductiva de las mujeres. En total, bueno, por ejemplo, por darte un ejemplo, el atender el cáncer cérvico uterino y de glándula mamaria, y ahora un nuevo cáncer que está apareciendo mucho en México, que es el cáncer de ovario. Le dedicamos 500 millones de pesos que se deberán canalizar a través, en su mayoría, por el Seguro Popular. Y dedicamos a muchos programas que son transversales. Transversal quiere decir que se atienden en todas las áreas gubernamentales a nivel federal. Y también, bueno, pues obviamente va a haber derrama para las entidades federativas, a través de los institutos estatales de las mujeres, que día con día están trabajando precisamente para erradicar la violencia y para institucionalizar la igualdad entre los géneros, que ya no haya esa brecha, ese problema cultural que existe todavía para poder reconocer a la mujer en el trabajo, reconocer a la mujer en sus habilidades, como ser humano, como persona, como trabajadora, como madre, como esposa, como todo. Entonces, ya vivir una vida libre de violencia también es la prioridad de ese anexo a 10. Hay muchísimos programas, como ya lo comenté. Y yo creo que ha sido un buen adelanto porque siempre esta Cámara ha cumplido con las mujeres, especialmente el PRI, del cual yo soy miembro de mi partido. Hemos siempre buscado estar aumentando los presupuestos dirigidos. O sea, este presupuesto también contempla lo que son los proyectos de hacerle justicia a la mujer cuando es atacada, golpeada, humillada, violada. O sea, también está dentro del presupuesto y que la autoridad no ponga a veces las excusas de que ¡Ay, no podemos atenderlo! Bueno, sí, hay una... le estamos dando también a la Procuraduría General de la República, le estamos dando a la Fiscalía para atender los problemas de asuntos de las mujeres en materia de violencia. Estamos dándole también a la Seguridad Pública. Precisamente estamos viendo que se atienda, vimos, bueno, que pudieran capacitarse de una vez por todas los MPs. Y si me está viendo algún MP lo siento mucho, pero les falta mucho, señores. Son muy buenos en todo lo que hacen, pero a veces les falla cuando tienen que dictaminar entre un hombre y una mujer cuando hay violencia familiar, cuando hay una serie de cosas y terminan equivocándose y por eso hay feminicidios. Entonces, yo creo que debemos de tener ministerios públicos súper capacitados y que además puedan abordar el problema de la violencia familiar, el problema que existe también de discriminación contra la mujer. Hay una nueva discriminación que se llama la discriminación institucional, que también es permanente y que tiene que ver con la diferencia de los salarios entre el mismo trabajo, entre un varón y una mujer. Y bueno, pues hay una discriminación porque quiere decir, si la mujer a lo mejor hasta trabaja más y le pagan menos. Entonces, esto no es una posición de feminismo banal, es una posición, vamos a decir, política, porque yo estoy convencida de que si las mujeres avanzan, avanza el país porque avanzan sus familias. Esos elementos de empoderamiento, no hay que tenerle miedo a esa palabra. La palabra empoderamiento es que la mujer pueda decidir no solo sobre su vida, sobre su cuerpo, sino también que pueda tomar decisiones sobre sus comunidades, sobre el entorno donde vive y además que tenga también ese empoderamiento económico. Hablando de empoderamiento económico, que sí lo quiero tocar, Juan, porque es un tema bien importante, porque de nada sirve dejar en el discurso, ay, que las mujeres, que la igualdad, pues entonces ya caería uno en un feminismo ultranza, que el cual no es tampoco correcto y sería demagógico. Entonces, nosotros aprobamos muchísimo dinero a cuatro programas económicos que son muy importantes. El POPME, que es para empoderar a las mujeres indígenas, que son los subsidios directos que van a crédito para las mujeres que están haciendo artesanía, etcétera, o que quieren, por ejemplo, también hay otro programa que quieren estudiar y que lo necesiten, además que lo necesiten y que lo merezcan, pero que sean indígenas, mujeres, becas para posgrado, becas para posgrado y en el caso de mujeres embarazadas, adolescentes, también estamos atendiendo el problema que es tremendo, es tremendo a nivel nacional. Y otro programa que es muy bueno es el FOMUR, que es para financiar, financiar a las mujeres. El FONAES, que es también los microcréditos para las mujeres que quieran emprender, que comprar algo, que tienen cuatro o cinco hijos y no saben cómo salir a trabajar. Y aparte pueden ser tan pobres que ni siquiera, o a lo mejor grandes de edad, a veces es desgarrador ver que las mujeres ni siquiera, como dicen, no pueden ni siquiera vender su cuerpo, porque hay mujeres que salen a la calle para vender su cuerpo, para poder llevarles de comer a sus casas. Entonces, nosotros atendemos ese problema, hemos votado y hemos ya instaurado en el PEF, en el Anexo 10, una gran cantidad de recursos públicos para darles financiamientos, los microfinanciamientos a las mujeres, que sean muy, además, vamos a decir, muy tranquilos, muy laxos, para que lo puedan pagar y que además puedan vivir de su trabajo con dignidad. Otro programa bien importante que es para las mujeres del campo es el PROMUSAC, así se llama, lo estoy abreviando para no de antes, porque son programas así como que muy grandes. El PROMUSAC es un programa que además tiene buenas reglas de operación y que ese es un subsidio para mitigar la pobreza femenina, porque la pobreza, aunque la palabra es femenina, le pega también a las mujeres más que a los hombres. El hombre va a la fábrica o sale al campo a arar la tierra o va a la industria de los servicios o sale a su trabajo, pero la que se queda con el problema es la mujer y a veces no alcanza, ya con un salario no alcanza, ya no vive una familia. Los tiempos que nos toca vivir hoy por hoy son muy, pero muy desalentadores en materia de empleo, en materia también de empleos mal pagados, muy mal pagados. Entonces, hemos atendido ese problema porque queremos mujeres más empoderadas, queremos empoderar la sociedad y a los ciudadanos necesitamos empezar por empoderar muy bien a las mujeres. Quiero cambiar el tema de... Mancena, la gente propone Mancena, la gente decide